Estos no tienen misión, simplemente... Ah, pues sí. Vale. Vaya. A Nido de la Vila. El punto más alto de la aldea. Ok, y no puedo girar ni dejarme pegar. Hey, ¿puedo pedir un favor? Estoy en el cargo y necesito a alguien que me enviar un mensaje para mí. He pedido algunas armas de entrenamiento de la esposa de la blacksmith, pero aún no han llegado. ¿Puedes ir al distrito de la compra y pedirle a la envidirlas? Muchas gracias. Por favor, déjame a la esposa de la blacksmith, ¿por qué? Por ahora, salvo el borracho. ¿De allí, de los cerdos? Hasta el NPC más insignificante tiene buen doblaje. Vale, ese está en el distrito. Misiones por completar. Envío frágil. Un guarda de perteneos te ha perdido que entregues un paquete en la casa dorada, en el punto más alto de Nido de Águila. Es un paquete frágil, así que ten cuidado. Nido de Águila no es el sitio este en el que estoy, ¿no? Es que no sé dónde es el Nido de Águila. Es la siguiente ciudad. Y no puedo dejar que me peguen ni... Ni girar, ni esquivar. Y a lo mejor tampoco pegar... ¿Doble salto? ¡Holy shit! Ni pegar, ni rodar, ni... ¡Ah, pegar tampoco! Límite de inventario. ¿Juego? No me jodas, ¿eh? Dejarme volver a mirar aquí arriba. A ver si alguno de los NPCs que me he dejado tienen misión. Quiero hacer todas las secundarias. A esquivar las balas. Vale. Bueno, espérate que arriba pueden haber también más NPCs. Uf, ¿cómo me está costando no darle a la esquiva, tío? Ahí está. Hola, ahí. ¿Me dais una mano con esto? Venga, par que tiene, ¿no? Un libro se suda. Hopola me preguntará de organizar sus libros. Pero es un poco de trabajo. Espero que puedas cuidar a algunos de ellos. Aquí. Este libro va en la segunda caja de la izquierda, en el lado izquierdo del segundo. Vale. Espero que el juego me diga a dónde. Libro rojo. Sí. ¿O no? No, porque esa es la salida. Mierda. Eh... En el ala, ¿cuál? Hostias. No puedo subir más. ¿Me ha marcado algo? Ah, sí. Aquí. Examinar. Vale. Ya está. Bubba. El primer libro es... Gracias. Ahora, toma este libro a la tercera caja de la derecha, en el centro del lado del primer piso. Vale. Tercera estantería de la derecha. ¿Veis? Sí, chico. ¿No todos no son poderosos? ¿No puedes... Sí, chico. Usar la magia para despegar este lugar en forma. El poder infinito de Grimoire Vice no es para ser usado para tantas tareas trivias. Esto no es trivias. Están guays las interacciones entre el prota y Vice. La verdad. Espero que sigan así todo el juego. ¿El segundo libro? Oh, guau. Es un gran desastre de mi mente. Es siempre bueno conocer a alguien que aprecia el valor de un buen libro. ¿Sabes? Vamos. Bien, 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 bien. ¡Popola! ¡Oh! He entrado por si acaso. Bien, bien. La estás llevando droga, laza. Mejor. Ya las tienes, ¿no? Es posible. Es verdad. Llevamos todo el juego recogiendo plantas medicinales. Me cago en. Probemos. Como también son mis pociones. Ah, vale, sí. Sí que las teníamos. ¿Algo más? Buena suerte. Ah. ¡Afuera! ¿Las ubicaciones de los libros no son las mismas del automata? Es posible. En el automata habían dos sitios donde te contaban algo de... Bueno, creo que podías leer el título de los libros que estaban ahí o algo así. O un pequeño parracete. Y seguramente era alguna referencia a esto, ¿no? Si saltaste ya perdiste una misión. Si hago doble salto, creo que es. Y por ahora no estoy haciendo dobles saltos. Vale. Lo que no sé es cómo llegar a la siguiente ciudad. La localización esa. De la misión del jarrón. Imagino que es por aquí. Si me la da el guardia de esta puerta. La plantación de los libros, ¿no? No tiene un trabajo demasiado impotente para ti. ¡Ey! Es más difícil de que suena. Están realmente brindidos y dejanos de pronto. Así que ¡saltándolos con la magia! ¡Ahá! ¿Qué es eso? ¿Las sombras? No, estás claro. Si uso la magia, no tengo que llegar a la próxima. ¿Para que me haga otra sugestión? Vamos a traer al jarrón primero Abandonaste esa misión tan difícil, ¿eh? ¿Qué coño es eso? ¿Hay un toro allá arriba? No rayéis Voy a suponer que por aquí es la siguiente ciudad Hostias, ¿no? Vale Esto tiene pinta de dungeon Ahí, Dios Uy, ¿ya está? Me recuerda a la caseta que tiene Emil En la cueva aquella del autómata ¿Verdad? Exacto Sí, sí, sí ¿Esto estaba en el original también? ¿O lo han añadido? Es que claro, ahora yo no sé qué han añadido A posteriori Sí que estaba, vale, vale O sea que probablemente en el autómata era una referencia al replicant Te imagino Punto de guardado ¿A dónde tengo que llevar la misión? A ver Mierda Ahora Misión sin completar Envío frágil En la casa dorada en el punto más alto del nido de águilas Es que quería hacer esa misión primero Voy a guardar aquí Tiene pinta de llamarse nido de águilas este sitio Hay como casetas por los lados ¿Ahí? No, hay más casas arriba Pero esa es la dorada, ¿no? Yo creo que es esa Pero si está ya en el lagado Esto es fácil Esto es fácil, Koenig No sé por qué lloras Me voy a frustrar más Madre mía Claro, es que van a ver Seguro que va a haber algún tipo de plataformeo O combate por el camino Se va a comer un laza bocas de manual Buena pregunta ¡Hostias! ¡No! ¡No! A ver Necesitamos llegar al puente ese, ¿no? Veo unas escaleras ahí Que van directas ¡Ay, Dios mío! Dejad de perseguirme, por favor Sube, rápido Menos mal que no pegan a distancia, tío Pero como pegan a distancia estoy jodido ¿Es alguien incluso aquí? No confiamos a tu tipo Vale, puedo hacer saltos normales ¡Oh, no! ¡Wow! Absolver sangre Palabra tenida Se ha tenido la palabra Pa Usada con armas Poder de ataque de más 2% Vale Son como los chips Del automata Voy a asignarlos a armas O hechizos en la pestaña Voy a guardarlo por ahora Pero vale La palabra GEP Poder mágico ¿Puedo...? ¡Oh, sí que puedo! ¡Wow! ¡Wow! Se ha roto, sí Y ahora imagino que tengo que volver Al guardia Vamos a probar Que ya veréis Como acabe esta misión Y me den de recompensa 500 de oro Y una hierba medicinal Me voy a enfadar ¡Eh! Cuidado No busco problemas Y estoy suponiendo Que el camino más rápido Es este Que igual no lo es ¡Pues! Vale Aquí spawnean enseguida Y puedo hacer saltos normales Vale ¿Qué me estás contando? La cabezota no me gana nadie Chat Buah, pero ¿Cómo voy a hacer esto? Si no puedo esquivar Es verdad Puedo usar a Waze Tienes razón Waze Perdón Pero Como no sea para Mantenerlos tuneados Pero si Vamos a hacer eso No puedo esquivar Ni hacer dobles saltos Ni pegar Solo usar el librete No sé si será mejor hacer esa Que a lo mejor Estunea Al de arriba Voy a probar Con disparos normales Primero Si, ni se va Esta es No puedo correr A más velocidad Cuando disparo Cada vez me corrija Pero creo que ni saltando podías Antes En el original Joder Qué puto cáncer Tío Aquí nos quedamos No me extrañaría Solo Solo desearía Poder saltar La cinemática Esta 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 No Pero qué me estás contando ¿Estáis viendo esto? Y parece que va como más lento El juego No puedo Edwards No puedo pegar Ni esquivar Creo Vamos Pegar Sí Vale ¿Habéis dicho que no podía pegar? Sí Voy a disparar E ir pegando Lo único es que tengo que llevar cuidado con los ataques ¿Podré bloquear? Es la duda No puedo recibir un hit No No puedo recibir daño Ni esquivar Si no se me rompe el jarrón No es para tanto A ver pegando ahora Pero es que salen un huevo de enemigos Meh Mierda Ay Dios No me jodas Eso el qué No se ha roto, ¿no? ¿Se ha roto? No, no se ha roto ¿Lo he conseguido? ¿Lo he conseguido? ¿Quién va? Bueno, estamos... ¿Habéis hecho... ¿Habéis apostado? Esta es una opcional, no tiene nada que ver con la dificultad Valiente puñado de chusma Soy Amazon Déjalo ahí, márchate Eso hago yo con los que vienen aquí a repartir cosas también Hola, señor Lazaplace Le traigo un paquete de... Corsair ¿Dónde se lo dejo? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo ahí, delante de la puerta y márchate! Eso es lo que les digo Vale Eh... Pero puedo soltar ¿La ha hecho ya la misión? ¿Has entregado correcta...? Vale Tengo que informar al guardia Ok O sea que ya me puedo volver loco, ¿no? Guay Vale Vémonos una vuelta Hostia, Konig ¿E intentaste emular este juego, el original de Play 3? ¿Tan mal iba, aparte de los crasheos? Me refiero en tema de controles y eso Lo digo porque me está pareciendo una maravilla En cuestión de jugabilidad El Replicant Pero claro, no puedo comparar Porque nunca jugué al original Solo me dijeron que era cáncer Los controles eran cáncer Comparado con el automata Vale Estos son muy parecidos al automata Igual menos locura y menos fluidos Pero imagino que es porque Tubi Y A2 son Androides Super Bestias, ¿no? Que cuando esquivas Básicamente desaparecen y todo Era como en los Drakengar Ya entiendo Es que en este juego Platinum no se ha involucrado Pero juraría que Sí que han cogido Gente individual De Los diseñadores de combate de Platinum Para ayudar En el rediseño del combate de Replicant Igual me equivoco Pero algo así leí Lo jugaste en su día, BJ Ojito No soy muy fan de la cara nueva Creo que molaba más la otra Coño, peleamos con Kainé La primera vez que la conocemos No lo sabía ¿Por qué no me ataca? Ah, solo puedo una Son of a bitch Son of a bitch Al menos ahora me ataca Rápida Parece que está jugando en fácil Tío He probado a no atacar No sé, Connie Lo tengo normal Ahora vuelvo a mirar En las opciones Si podemos ponerlo en difícil Porque No es que sea fácil Es que los enemigos Son imbéciles Y no me quitan nada de vida Además Creo que no puedo elegir la dificultad Una vez la establezco No tiene pinta Al menos Lo pone arriba Dificultad normal Arriba a la derecha No sé Yo recuerdo que jugué en normal La primera vez al automata Y El juego no fue Difícil En ningún sentido Pero tenía sus desafíos jodidos Y tampoco era un paseo Como está siendo Ahí, espérate Que según hablo Coño Vale Puedo hacer parry En mitad de la animación De ataque Eso no lo sabía Vaya culito Uh Esto salía en el trailer Igual solo deja desde el menú principal Pero No sé si se guardará Para la partida Lo suyo sería que me dejara Dentro de Del juego Luego pruebo Fuera de combate Pero la otra vez que miré Fue también fuera de combate Y no podía cambiarla Oh dios Oh dios Oh dios ¿Estás serio? ¿Qué de lo que está pasando aquí? Oh dios Vale ¡Suscríbete al shockwave! ¡Vamos hasta que tengamos la oportunidad de llegar! ¡Suscríbete al camino! ¡Es mío, chico idiota! No parece que no somos el foco de nuestra anga No es que no ¿Dónde se ha metido ¿Está metido Kenner? Parece que sí Ah mira, está ahí abajo Vale, que no la veía ¡Yos! No sabía que los héroes pudiera llegar tan grande La escala de este Es como nada Que has encontrado antes ¡Vale, oh dios! Vaya No llega hasta aquí, ¿no? ¡Mirá, irá, irá, irá! ¡Soy voy a pegar tus héroes y les voy a caer en tu asco! ¡Me gusta que me guste! ¡Maldita, Maldita, es como fuerte como su héroe! ¡Vamos a concentrar en derrotar a esta cosa! Sí Pero es que era la voz original de Kainé en 2010 también Laura Bailey ¡Adiós! Ojalá me pateara la cara A mí El tema es que la cara que tiene nueva Es como muy de muñeca Muy de androide Originalmente tenía la nariz más recta Los ojos diferentes La cara más alargada Pero bueno Son quejas menores También tenía paquete ¿Qué? ¿Qué? Has tenido un verso sellado Man oscura Golpea a los enemigos con un poderoso brazo mágico Uh, esa me gusta Carga para aumentar el tamaño del brazo Vale Oh, esta canción La voz del Grimory me pone un poquito, la verdad Es que mola un montón Sí ¿Qué? Lo menos que puedes hacer es agradecerle a tu nombre. Está bien, Vice. Probablemente se está cansada. Mi nombre es Kaine. Ah, el nombre que escuchamos de nuevo en la ciudad. Mira, nada bueno va a suceder si te quedas conmigo. Así que haz como dije y vas. Ya te perdas, ¿verdad? Vale. Oh, y una otra cosa. Ese monstruo de ahí, es mío. Quédate de la mierda. Una mitad humana y una llave gigante. Ella es un poco hermosa, pero es realmente intensa. Chat, Kaine es la definición de Sundere. Ya iréis viendo a lo largo del juego. Esta canción es preciosa, sí. ¿Y ahora qué? Uh, ¿viaje rápido? Ir a ver cómo está Yona, ir a ver a Popola. Vamos a ver a nuestra hermana. Estoy preocupada por Yona. Vamos a ver cómo está haciendo. Ah, pero no es... Pensaba que iba a ser viaje rápido. ¿Ha tenido alguna importancia el... La decisión? Ay, mira, ahora no hay combate. Creo que solo va a poder ser en la pantalla de título. En el menú principal. Y no sé si se guardará para el resto de la partida. ¿Puedo...? No puedo guardar aquí, ¿no? Tiene que ser en un punto... Vale, cuando guardemos la partida salgo al menú principal. ¿De acuerdo? Vale, me están dando un montón de mierda. Tengo que revisarlo también. Le están pegando a las sombras. ¡Hostia, loco! ¡Oh! ¡Me ha quitado media vida! ¿Qué cojones? ¿No puedo? Ahora. ¡Viste. ¡Viste! ¡Me ha quitado! ¡Viste! 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 ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oh! ¡No! ¡Joder! Menos mal que me he curado. No, no se ha chocado con la roca. ¡Uf! ¡Coño! ¡Qué fácil así, ¿no? ¿Por qué tiene tanta vida, tío? ¿No? ¡Oh! 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 Cómo estoy abusando de la IA Ahora mismo, la verdad Sí, menos mal que es mega tonto Espero que valga la pena la recompensa Ah, mira, esta es la... Vale, que había una misión Para cargarse el jabalí Se me había olvidado La del colmillo del jabalí Ok, ¿regenero vida cuando estoy fuera de combate? No creo, ¿no? Humillando al Bulldron Curémonos Hostia, que poco me cura Vale, ya no voy full, por favor Que me den más plantas medicinales Igual lo que es de la historia Es todo súper fácil Y las misiones secundarias Son las que son un pelín más desafiantes En dificultad normal Aún así vamos a intentar cambiar la dificultad ahora Ah, que por aquí es una salida ¿Puedo ir? Pues sí, sí que puedo Chao, con hijo Venga, tío El verdadero jefe final Qué bonito Conde Nasus, por cierto Gracias por esos diez meses Bienvenido de vuelta Javi, gracias por los trece meses Oh, perfecto Me gusta que Kaine me insulte A mí también A mí también No sé si en algún momento de la historia Dicen Hablan sobre su físico O si es algo básicamente que se confirmó Fuera del juego He guardado Voy a volver a hacerlo Vale Provemos a cambiar la dificultad Hola, Gu Buenas Sí, himno Desde luego, tío A ver Difícil Guardar Oh, creo que se ha cambiado Porque ahora pone arriba Nivel de dificultad actual difícil Ojito Difícil Se ha cambiado Se ha cambiado de dificultad Vale Pues venga Continuemos en difícil Vale Cinco más A lo mejor por eso te dan tantas pociones en la torre ¿Por qué? ¿Por la dificultad? ¿Dices? ¿Qué es lo de editar palabras en la de Grimor? País Es verdad Ah, vale Esto es lo de los chips que decía Bueno, en el automata son chips Aquí simplemente son bonos Puedo asignarlos Lo que no sé es si luego puedo quitarlos Por ejemplo Si aumento el daño mágico de la lanza oscura Ah, puedo ponerle dos Tasa de aparición de objetos Ah, la mano oscura Quiero poner... Vale, espérate Espérate Puedo quitarle el game este Sí Puedo Y no lo pierdo, ¿no? No, no lo pierdo Vale Eh... Oh, puedo quitarme el parre Y poner otra cosa Y la esquiva también Eh, por si no oscura es el disparo normal Es que mola, tío Hasta un huevo de... De magia Eso sí Ven aquí Qué lento va el juego, tío Es porque tengo menos FPS Y el juego se ralentiza Igual es por eso Ya que se supone que si pasas los 60 FPS El juego va más rápido Espero que arreglen eso, macho Porque... Tiene delito Está muerto ¿Te moriste? Sí ¿Cuántas llevo de carnero? Creo que ocho Me faltan dos Ah, mira Con eso lo levanto Me acabo de dar cuenta Coño Ah, era el empujado Depende de hacia dónde Pegue Con el analógico A lo mejor Por ejemplo No sé cómo entonces ¿Hacia abajo? No Igual es random Puede que sea random Creo que el libro te pega un mini slow No, porque los enemigos también van más lentos Me he fijado Los enemigos también van más lentos El juego en general parece que se ralentiza Hola One shot Y el de cabra Vale ¿Cuántas llevamos ya? No Esta no es Lista de la compra Puede ser No ¿Seis? Ah, que no siempre me sueltan el ítem ¡Guau! Diez piezas de carnero Pues vamos a tener que farmear un poquillo A veces me dan ganas de callarme y escuchar la canción Bueno, pero podemos hablar con este y entregar la misión suya ¿Qué me das? 1.500 Uh, baby Mucho mejor que los 500 que esperaba que me fuera a dar Que es lo que me están dando todas las misiones Pues igual sí que podría haberme comprado El arma gorda aquella Los ítems también respawnean constantemente Parece que cada vez que cambio de área Carne de cabra No cuenta eso No, no cuenta Hmm Do you not fear these shades? Of course I'd be stupid not to But I have to save Yonah No matter what I see And I won't try to stop you You're a pretty good listener For such an old-timer, Vice Da mal rollo, eh Que digan cosas Por cierto ¿Me he recuperado la vida al máximo cuando he cambiado de área? Carnero Creo que ese es el item que necesito Espero que no despauneen, por cierto Mierda La primera nos... Y esta también ha desaparecido Oh, sí que despaunean Fuck ¿La lana cuenta también? Sí, la lana cuenta Vale, carnero y lana O mando dos de carnero Igual mandado dos de carnero Creo que hay más... Allá al fondo, sí De hecho veo unos cuantos Dos de carnero, vale Ah, no, es verdad que he subido el nivel Habrá sido por subir de level, sí Es cierto, es cierto Mineral de cobre Lana Carnero Uno más Dejarme Lana Me falta uno Oh, mierda Ahí está Ya los tengo Ay, Dios No sé cuánto me quitará ahora ¿Veis cómo se ralentiza el juego? Y el... El toro también El toro, el jabalí también Se ralentiza No sé por qué De hecho Parece que lo bugueo, ¿no? Podría estar así toda la vida Tenemos que activar para ver los FPS Tampoco me parece que vaya Un poco fluido, la verdad Wow Y aún así me lo como Sí que me quita más vida, sí Se chocará contra esa roca No 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 se choca contra esa roca Joder, tío ¿Verdad? Está un poco raro el juego a veces ¿Qué es lo que tiene, no? Estoy quitando vida, siquiera Quiero pensar que sí Me conviene ir soltando de vez en cuando Cuando pega el... ¿Veis? Cuando hace el destello ese Pega las cinco flechas Ah, y ya está maná cuando hago eso Ahora que me fijo No me gusta mucho Que sea así, ¿eh? O sea, si la dificultad va a ser así Durante todo el juego Es simplemente Tener un porrón de vida Pero ser Que los enemigos sean Súper mongolos No No me convence Por favor ¿Es el final del juego o qué? Pues nada Me quedo aquí A hacer esto Hasta que se muera ¿Qué sentido tiene esto? Llevo ocho minutos Contra el jabalí Vale que ya tenía vida En dificultad normal Pero Esto es una estupidez Sería inmune a la magia Le he dado también galletas, ¿eh? Desde el suelo Y no creo que sea inmune a la magia Porque el puñetazo le afecta Lo echa para atrás y todo Lo noquean Es que no puedo Oh, se ha muerto Lo hemos conseguido Virgen santa ¿Cómo ha costado tanto? Espero que podamos usar La piel de jabalí Para algo más Aparte de para la misión Mira cómo corren ahí Contra la pared Los bichos Creo que están intentando Ir a por los carneros Que están al otro lado Uf, la ya de este juego Es mega retarde A ver Qué mal Por ahora Eso es un punto Muy negativo, ¿eh? Del juego El fatalis El puto jabalí Era el fatalis, macho Esto cuando lo suba a YouTube Tendré que ponerlo A cámara rápida O algo O hacer un corte Porque hemos estado Literalmente Diez minutos Disparándole al puto jabalí Y Eurogamer le doy un diez Me da que va a ser Otro sobrevalorado Como el automata El automata Es un puto juegazo, ¿eh? Isaac Kaiser Tampoco es un juego de diez De todas formas Pero vamos Esto que acabamos de ver No ha pasado en el automata Vale Nos falta alguna cosa todavía Tenemos que recoger Este es lo del jabalí Eh, toma Métetelo por el culo Montar en jabalí ¿Puedo montar en jabalí? Como en las cabras esas De los alces raros De la automata Montar, desmontar Desplazarse, acelerar Vale Ah, tengo que girar Dándole el gatillo Ok Esta misión había que hacerla Para desbloquear La monta de jabalíes Hay zonas de sombra Ah, lo del carnero Otros 1500 Bien ¿Tenemos que buscar gallinas Por la sombra? ¿Eso es un gatete? Hay un gatete ahí Un gatete blanco Coño No sabía que podíamos entrar aquí Ay, mira Aquí de bola Le han puesto un imprescindible El equivalente al 10 Yo no diría que imprescindible Es un equivalente A un 10 sobre 10 Isaac Kaiser Yo diría que imprescindible Es un 8 Y no digo que este juego Sea un 8 Aún no lo sabemos Es pronto Espérate que a lo mejor Tenía ya la misión ¿Es realmente nada Que puede curar El escrozo negro? No medicina En los trabajos de hombre Pueden esperar De hacerlo Hay que haber algo Claro Imprescindible Imprescindible No es obra maestra Imprescindible es Tienes que jugarlo Me refiero a que es la nota más alta El recomendado Es el equivalente a un 8 ¿Desde cuándo Recomendado Es un equivalente A un 8? ¿Eso dónde lo dicen? E imprescindible Un 10 Yo diría que Recomendar un Es que Por algún motivo El 5 ¿Cuándo ha dejado De ser el El aprobado Justito? Yo normalmente Cuando valoro un juego Lo valoro 2 sobre 10 Y el 5 Es el aprobado El 5 Es un juego decente Y empiezo a recomendar Un juego A partir del 6 O el 7 Claro Recomendado no es un 8 Es una palabra Que la última palabra Sea un imprescindible No significa Que el imprescindible Sea el 10 Significa que Están hasta los cojones De recibir mierda Por poner 10 Esa cualquier puta mierda De juego que les ponen Así que han decidido cambiar El sistema De dar nota a los juegos Por palabras En lugar de por números Pero no significa Que la palabra De valoración Más alta Sea equivalente Al 10 Obra maestra Marca una época De los videojuegos Y una generación Vamos Yo estaré lejos De eso Se empiezan a llevar bien Ya Vale no lo tenemos Aún ¿Qué nos faltará? Las vallas A lo mejor no 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 Ahí ¿Dónde coño Están los ítems? Tenemos seis Plantas medicinales Y damos tres Hierbas antídotos Y vallas Que vallas No salen por ningún lado ¿O qué? No lo sé Oh Poder ir por aquí Y no hay nada Amazing A ver Es por la escala Que usa Eurogamer Ese a ver Es con espacio Y con V Y sin H Cuando sale sin sellos Un 5 o un 6 Al recomendado sería Un 7 o 8 Y el imprescindible Un 9 o de 10 En su escala ¿Lo dicen en algún sitio? ¿O es una equivalencia Que has desarrollado tú En tu cabeza? Porque entonces Lo que estás diciendo Es que el 5 es el mínimo ¿Te das cuenta De que eso no tiene sentido? Si no le ponen ningún sello O sea Si sale sin sello No puede ser un 5 o un 6 Porque significaría Que están valorando los juegos En una escala De 5 a 10 Que a ver Yo soy el primero Que desprecia A los game journalists ¿Vale? Y su forma de puntuar los juegos Porque se les va la olla Pero Es que hay sello De evitar Ese es el suspenso Vale De todas formas Dudo mucho Que el imprescindible Sea un 10 sobre 10 Seguramente es un 8 sobre 10 Si me pasas un link Me pones Una screenshot Algo Un guiazo En el que se vea Que ellos ponen Que el imprescindible es 10 Y el recomendado es un 8 Me callo La boca Y entonces Los pongo a parir a ellos Se sobreentiende bro No dan notas Para lavarse las manos Pero al final La gente lo interpreta así Se sobreentiende bro Me parece un argumento De mierda Perdona que te diga Bro Vale Vamos a ver Se sobreentiende bro Es como Pues es que yo lo interpreto así Y entonces es la verdad absoluta Es una escala Que te has inventado tú A partir de unas palabras Que han decidido poner ellos Porque esto es que Esto yo entiendo Independientemente De si estoy A favor o en contra De las notas Que pongan A determinados juegos Entiendo Que decidan Usar Palabras En lugar de Números De notas numéricas Porque Es inevitable Llevarse mierda Cuando pones Notas numéricas Y han dicho Buf No paran de ponernos a parir Por poner notas numéricas Por ponerle 9s y 10s a todo Aunque sea basura Vamos a empezar A poner notas numéricas Eh Perdón Palabras Y lo que está pasando Es que la gente está Bueno la gente no Tú Isaac Y supongo que alguno más No serás el único Está haciendo equivalente Las palabras A notas numéricas Que es precisamente Lo que tratan de evitar Para qué cojones Quieres una traducción numérica Vale cracks Podéis entenderlo No todo el mundo Tiene clara la equivalencia Todo el mundo Tiene clara la equivalencia Si bien no es literal Es lo más aproximado A una traducción numérica Pero por qué Tiene que ser una traducción numérica Es que eres tú El que está diciendo Que tiene que haber Una traducción numérica Eres consciente Crack Bro Unicornio Mastodonte Torbellino Aquí el único que ha decidido Que las palabras Deben significar números Eres tú Igual es que piensas En código binario Es eso Tendré que preguntarle A Popola Popola Ah Nos había dado una misión Ella también Por cierto Bueno Además Teníamos que informarle De la principal Se me había olvidado Por completo Si aún pusieran notas El imprescindible Sería un 9 o un 10 ¿No? Tampoco estáis de acuerdo Lo he dicho antes Isaac Si pusieran notas Para mí Es entre un 8 y un 10 Y eso cambia mucho ¿Para ti no es imprescindible Un 8? Yo si le veo un juego Una nota de un 8 Para mí es un juego Que debo jugar En algún punto De todas formas Poner nota Me parece innecesario A los juegos Realmente Porque es tan subjetivo Si quieres evaluar Específicamente La calidad de un juego De manera objetiva Si que puedes poner notas Pero es que Eso va a dar igual Porque hay gente Hay gente a la que le gusta Kingdom Hearts 3 Y es un juego Al que no puedes ponerle Una nota Porque yo le pondría Un puto 2 Un 3 Pero hay gente A la que le parece Un 10 Perdón Esto no tiene nada que ver Simplemente Sabéis que aprovecho Cualquier oportunidad Que se me presenta De poner a parir El Kingdom Hearts Interesante Creo que lo voy a ver Oh Yo creo que necesitarás Un 1000 de oro O algo ¿Un 1000 de oro? Si necesitas dinero Vea visitar la taverna Eso es usualmente En cualquier caso La conclusión Es que Las Palabras no tienen por qué Equivaler números concretos Rangos numéricos Puede ser Como he dicho antes Entre un 8 y un 10 Imprescindible Y no estoy diciendo Que este juego Sea un 8 O más Llevo jugando ¿Qué llevo? 3 horas Aún no puedo Por otro lado El automata El automata Si que me parece Un 8 y medio Un 9 Pero si que hay características De este juego Que me parecen Una pasada Como por ejemplo La música Ya En estas 3 horas Ya puedo establecer Que la música Del juego Es una locura Evola Hey ¿Quieres dejar a la chica Comprar una bebida? Uh, no estoy Tengo suficiente Para beber Devola También ¿No es mañana? Puede haber una buena Hola Garmy ¿Qué tal está? Pues La historia y la música Por ahora Muy chulas El ciclo de gameplay Las misiones Y el combate A pesar de ser Bastante más fluido Que como era Originalmente Es muy fácil El juego Por ahora Y la IA Es muy retarder Ese es un problema Que está muy grave Que está teniendo el juego En mi opinión A ver Hay más caminos Que nos quedan Por explorar Por ejemplo Por ejemplo Por aquí para abajo ¿Y esta barra de vida? Ah ¿Por eso? Se ha cargado En la Oh Ok Un one shot Game over De acuerdo Dificultad Ah por cierto Garmy Hemos subido La dificultad A difícil Estaba jugando En normal He tenido que subir La difícil Porque el juego Me estaba pareciendo Extremadamente fácil Oh Hostias Voy a coger esto Eh ¿Puedo Empotrarlo Contra El boss Este? ¿Puedo fijar Enemigos? Si No lo he hecho Nada No le quito Vida No le baja Nada A la vida Y me mata He dado un golpe Joder Llevo 10 minutos Me he tirado 10 minutos Peleando contra un jabalí Tío Debería hacer esto Que seguramente No lo vaya a conseguir En el primer intento Es que ni siquiera es difícil Ah mirad El tema es que me Me one shotea Si me pega Pero puedo tirarme Haciendo esto Todo el combate La dificultad Del juego Y la guía De los enemigos Es lamentable He fallado Salvo que empiece A hacer otros movimientos Cuando le baje la vida O algo así Hola dragón alfa El Nier Pues la última hora Está siendo un pelín Meh Vaya No he esquivado No he esquivado a tiempo Ahí Pasando La verdad Pasando Hay un bisonte muerto Es un jabalí Gordo Si si La dificultad consiste En darle vida infinita A los enemigos Casi Pasamos del boss Y punto La dificultad es un poco artificial Es una mierda Vaya Es una mierda Porque los enemigos O sea La guía de los enemigos Ya hemos visto antes Persiguiendo Estaban unas sombras Persiguiendo a A unos Carneros Cuando había un precipicio De por medio Y estaban ahí Corriendo contra el precipicio Y luego Que pongan así Un boss random En mitad de De la llanura Y tenga dos ataques Y la dificultad está En que los dos ataques Me guansotean Y que el combate dura 40 minutos Porque tiene un montón de vida Pues la verdad es que no me apetece Hacerlo Entonces el juego es malo Como videojuego Por ahora Sí Como historia Y banda sonora Mola un montón Pero lo que es videojuego Por ahora La verdad es que Bastante Flojo Espérate Voy a terminar de explorar Este área Porque estaba siendo Tan fácil El juego En dificultad normal Tío Pero Lamentable O sea Cuando me pegaba un enemigo Me quitaba Un 5% De la vida Y yo lo mataba De De cuatro hostias He tenido que subir La dificultad Lo he puesto en difícil Y ahora Lo que pasa Es que son Mira 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto, tío? Parece Kingdom Hearts El 3 Me ha quitado vida En algún momento Que no sé cuándo Y por qué Mira Me está quitando vida Así Y por qué aguanta Tanto, tío No se muere Nunca Se murió No sé Lo que estoy viendo Es que puede que ponga La dificultad De nuevo En normal Y me rushe El juego Para ver la historia Que es lo que me interesa Escuchar la música Y luego jugamos De nuevo Al automata Se ha vuelto a rayar, tío Veneno Van envenenados El menú De ítems También Aquí de repente No hay música Se ha muerto Venga Otras dos La dificultad Consiste Ahora mismo En hacer Que los enemigos Tengan un porrón De vida Pero hacen exactamente Lo mismo Que en dificultad normal ¿Van envenenado? Tutorial obtenido Ganar dinero Vaya Es una pena Porque el combate Tiene El nuevo combate Que han hecho Para el juego Que originalmente Era bastante malo El combate Está guay, tío Tiene su profundidad Pero ¿Os parece divertido esto? Igual son enemigos Y es un área Más avanzada Del juego Y necesito subir Levels A ver Tampoco me estoy poniendo Espera, tío Tampoco me estoy poniendo ¿Cómo se llaman? En Editar palabras ¿Era? No me estoy poniendo Los bufos A las armas Y demás Poder de ataque Pasada apareciendo objetos No tengo nada Que dé fuerza física Pero es que es un 2% Un 2% No va a hacer Diferencia Digo yo Magia Explosión Que es lo que más uso Poder mágico Y menos coste de magia No Menos coste de magia Se lo vamos a poner A la mano oscura Y más poder mágico Vale Si te damos de tu sufrimiento No del gameplay Pero es un coñazo No para el 2% Vaya a arreglar nada No No va a hacer una mierda Pero no sé No son unos enemigos Que parezca Que deban hacer O sea Deban ser tan pesados Ah pues ni siquiera Puedo entrar aquí Igual Igual es eso Simplemente es Es una parte del juego Que me estoy adelantando Y todavía no tengo que venir aquí Y son enemigos Para más nivel Básicamente Vamos a seguir la cruceta Vamos a centrarnos En la historia principal Y punto ¿Qué? ¿Está aquí el huevo? ¡Guau! De casualidad He visto el icono Al pasar por ahí De largo Ahí tienes Ahí tienes Estaba de camino A la biblioteca Pero como estaban diciendo Que tenía que estar En un lugar alto Y eso Pero si que es verdad Que uno ha dicho Que podía estar cerca De la fuente Y en un lugar Con sombra Así que tiene sentido Estuvir ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!